Una canción para los volados. No sé si alguien tiene alguna memoria emotiva, pero esta va a despedirme. La canción para los volados. Y una niña muy bien hace, ¿quieres sentar? Por la carretera veo el mar. Suben muchos, bajan pocos. Suben muchos, bajan pocos. Y por eso pienso mucho más. Por la carretera veo el mar. En mi casa hay muchas puertas, ¿sabes qué significa eso? En mi casa hay muchas plantas, ¿sabes qué significa eso? Y unos bancos de palo. Y unos bancos, ¿acaso sabes qué significa eso? Acaso, ¿sabes qué significa eso? ¿Acaso sabes que una niña muy vieja se quiera sentar? Por la carretera veo el mar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!